Los enemigos de Israel al norte y al sur se han reunido. Evidentemente esto está siendo observado por parte de Israel. La delegación de Hamas se ha reunido con el líder de Hezbollah, Hassan Nazar al-Ajá. Esto en una muestra de unidad en el día del Nakba. Según lo que reportan el líder de Hezbollah, Hassan Nazar al-Ajá, ha sido el segundo a la derecha que se observa en la imagen y que se reúne con el alto funcionario de Hamas, Kaili al-Ajá. Según lo que reportan, esta reunión habría sido en el Líbano. Estos altos funcionarios de estos dos grupos terroristas, enemigos de Israel, se habrían reunido el día de hoy, según lo que reportan. El lugar no ha sido revelado, pero se sabe que fue en Beirut, la capital del Líbano. Se está realizando, dicen ellos, una evaluación en profundidad de los acontecimientos relacionados a la guerra entre Israel y Gaza. La reunión se celebró el mismo día que los agentes de Hezbollah y Hamas en el Líbano habrían estado disparando salvas y cohetes hacia Israel. El día de hoy hubo varios movimientos en ese sentido. La reunión también coincidió con el día del Nakba, que conmemora los 76 años desde que los palestinos fueron desalojados por las fuerzas durante la creación de lo que hoy es Israel. Evidentemente, pues toda esta situación tiene un simbolismo histórico para ambos lados y las partes palestinas y libaneses han prometido, dicen, seguir luchando para lograr sus objetivos. Por otro lado, evidentemente, Israel está también avanzando en distintos puntos de Gaza. Ya no es solamente en el sur, sino en el centro y en el norte se han estado dando operaciones. Las negociaciones entre estos dos grupos, entre lo que es Hezbollah, al norte, por parte del Líbano, un grupo que está en todo el Líbano. De hecho, tienen células incluso en otras partes del mundo, apoyado por los iraníes. Aquí los vemos del lado derecho y del lado izquierdo están los líderes de Hamas también haciendo este análisis, esta reflexión. Los de Hamas son los que están del lado izquierdo y este grupo son los que atacaron o los que iniciaron el conflicto el 7 de octubre y que hasta el momento no solamente continúa, sino que está escalando. Ellos hacen llamar el eje de la resistencia y está respaldado por los iraníes. Se ha unido en torno a este aliado de Hamas, Hezbollah, pero también los utis yemenís, las milicias pro Irán en Irak y en Siria y así diferentes grupos radicales que se han estado uniendo a los objetivos de Hamas. El miércoles reivindicó Hezbollah una serie de ataques, una docena de cohetes contra la base israelí en Merón. Ellos afirman haber inutilizado un cuartel general de la unidad de control aéreo de Israel, supuestamente un tema que no se ha confirmado por parte de Israel. Desde Líbano han estado lanzando ataques hacia estas zonas. Por otro lado, el jefe de Hamas asegura que las enmiendas israelíes a la propuesta del alto al fuego fueron y llevaron o llegaron a un punto sin retorno, un punto muerto en el que asegura que habría un estancamiento. Se rechazó cualquier acuerdo de posguerra en Gaza que excluya al grupo y agregó que el grupo se apega a sus demandas de que un acuerdo de alto al fuego debería poner fin a la guerra en el enclave asediado. O sea, jamás quiere en el acuerdo, en el acuerdo de paz para ya que se acabe todo el tema, ya jamás se comprometería no atacar a Israel. Israel tendría que irse de Gaza y bueno, pues habría aparentemente paz, habría un alto al fuego, pero tendrían que permitir, dicen los de Hamas, que ellos continúen gobernando, cosa que obviamente Israel ha dicho una y otra vez que no lo va a permitir. El problema es que ahorita en Palestina, en específicamente en la franja de Gaza, el apoyo hacia los de este grupo radical ha estado creciendo y ya más o menos ronda en un 70 por ciento según las últimas encuestas. Había disminuido, pero ahora está volviendo a subir el apoyo. O sea, este grupo, este grupo que generó el conflicto, que lo que tú quieras, pues ahora estás volviéndose más popular y esto evidentemente preocupa a Israel y preocupa también a lo que siga después del conflicto. Por eso también Estados Unidos dice, a ver, a ver, habrá que negociar porque el conflicto va a continuar. Es porosa la zona, es complicado. Se van por un lado, se mete por el otro. Cuando ya habían limpiado de los de Hamas el norte y el centro, pues ahora están volviendo a aparecer células en esas zonas y están volviendo a disparar a Israel y también combates directos con el ejército israelí. Acaba de darse un reporte que habrá que esperar más detalles para comentarlo, pero donde habría afectado duramente a un grupo de soldados israelíes que ahorita se están llevando hospitales a Israel. Un tema que ya más adelante lo estaremos comentando, pero sí, vamos, que los combates continúan en la región. Y por otro lado, Europa ya lanzó una advertencia contra Netanyahu y contra la operación de Israel dentro de Gaza. Según se sabe, el bloque europeo indicó que la operación militar sobre una de las zonas más delicadas de la franja de Gaza, refiriéndose hacia Rafá, puede llevar a la tensión diplomática entre Israel y la Unión Europea. O sea que un grupo, un bloque que es muy socio de Israel podría pues también enfriarse la relación. La Unión Europea llevó a una interrupción inmediata de la operación militar en Rafá, una zona que ya está rodeada de tanques y que según la visión, dice aún más crítica de la situación que se vive en la franja de Gaza, dice advierten sobre la gran tensión que podría significar en la relación con Europa y el país de Benjamín Itanyahu, liderado por Benjamín Itanyahu, el primer ministro. Josep Borrell, así lo expresó el alto representante de la Unión Europea, el que el que se encarga, vamos, de las relaciones exteriores. Josep Borrell, pues ha dicho que habrá una gran tensión con Israel si esto llega a suceder. Los integrantes del bloque solicitaron que Israel ponga fin, dice, inmediato a sus operaciones militares en Rafá. Por otro lado, las Naciones Unidas indicaron que las zonas sugeridas por Israel para que los civiles se muevan, se desplacen de Rafá a otras zonas, dice, no son consideradas seguras. Ante la invasión de la ciudad, ahí habitan más de un millón de personas que el grueso se habría trasladado de otras áreas. La mayoría están ya ahí de refugiados y ahora le están pidiendo muévanse a otro lado. Por cierto, Israel está dándose cuenta y sí está haciendo movimientos para no perder la relación con los países amigos. Y tan es así que ya mandó Israel una comitiva hacia Egipto. En este momento una comitiva de Israel se ha ido a Egipto para tratar de calmar las cosas y llegar a un acuerdo con los egipcios, con el gobierno egipto. Y también en este mismo momento están informando que hacia el norte de Israel, en esta zona, aviones de combate, la Fuerza Aérea de Israel habrían atacado sitios de lanzamientos dentro del Líbano. Esos tiros, esos de zonas de lanzamiento de Hezbollah habrían sido atacados y destruidos por parte de los aviones israelíes. Estos aviones de combate atacaron estructuras militares asociadas con el ala del élite Radwan de Hezbollah en la región de Havel Nasrall, junto con una estructura militar de Hezbollah en la región de Blida, en el sur del Líbano. Ahí están los movimientos que está haciendo Israel con aviones de combate en la región. Europa pide un alto, pide un fin hacia los avances, hacia Rafa. Por otro lado, Hezbollah sigue atacando, Jamás y Hezbollah ahora incluso reunidos en un claro movimiento, de dos grupos distintos, pero que su enemistad hacia Israel los está llevando a ponerse de acuerdo. Pero lo interesante aquí es su opinión. ¿Creen que esta reunión de Hezbollah y Jamás lleve a un plan más grande? ¿Creen que ellos dos, estos dos grupos radicales, piensen hacer algún movimiento, que piensen intentar atacar otra vez a Israel? ¿Qué está pasando en estos dos grupos? Dicen que Jamás había estado ya desarticulado, que estaba debilitado, pero pues sigue activo, sigue reuniéndose ahora con Hezbollah. ¿Qué relación tendrá Irán en todas estas reuniones? ¿Quién es el que organiza? ¿Quién es el que está viendo todo esto, toda esta operación como un plan más a futuro? A final de cuentas, sí, todo mundo quiere obviamente el alto al fuego, pero por otro lado también Israel analiza qué movimientos a futuro pudieran poner en riesgo la desaparición de ese país. Por ahora, desde el sur, desde Egipto y desde la zona este, desde Jordania, pues hay todavía una relación estable. Pero esto podría cambiar si las cosas siguen avanzando en este sentido. Tendrá que equilibrar Israel, su amistad con Europa, pero también con Egipto, con Jordania, con Arabia Saudita y también, por otro lado, no puede permitir que grupos radicales le sigan atacando. O sea, es ese equilibrio que es complicadísimo en este momento. Vámonos a otro asunto en unos momentos más. Gracias por compartir, por estar aquí. Pueden seguirnos en Telegram para que les lleguen los avisos de cuando hay video nuevo.